De Exxon y de Anthony, este homenaje al maestro Isaac Delgado, esto que dice y suena así maestro. A la Miss, díselo mi hermano. La brosura. Mi querido nunca llegó. La historia que vivimos fue siempre la locura de dos enamorados que no se conocían. Antes todo era mágico, hay tiempo complicado, a veces imposible, otras veces demasiado. Yo necesito una amiga que me ayude sin preguntar. Ay, necesito una amiga que me ayude pa' olvidarte. Yo necesito una amiga que esté siempre a mi lado. Yo necesito una amiga que me tienda en la mano. Yo necesito una amiga que me quiera, que me dé felicidad. Y ando buscando cariño, yo quiero tranquilidad. Yo necesito una amiga que me vive, que me quiera. Mira que me quiera y mira que me bese y mira que me adore. Yo necesito una amiga que cuando le cante la salsa, enseguida se enamore. Yo necesito una amiga que cuando le cante la salsa, enseguida se enamore. Yo necesito una amiga que me vive, que me quiera. Loco, oye loco. Oye loco. Oye loco, loco, coja de lorno. Y esa niña voy a batir. Yo en su consejo de amigo lo que te voy a decir. Que no te vuelvas medio loco con esa niña Que no es para mí, que no es para mí Loco, se pasa loco Pero no te loco Acárate muchacho, que esa niña le va a ti Y te digo que Apúrate mucho hasta que la rumba va a empezar Y cuando te cante la salsa Oye, que me la llevo, me la voy a llevar Dice loco, tú estás muy loco Pero tranquilo Acárate muchacho, que esa niña le va a ti JZ Manos para arriba, Alianza Lima Fiesta Y la gente de la Vicky Siempre activado, siempre fino Ya tú sabes, la gente del cañado Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo Hay que miedo, si tu mirada matara Si tu mirada me mata, me arrebata Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo Hay que miedo, si tu mirada matara No me mires a los ojos, que yo te quiero solamente a ti Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo Hay que miedo, si tu mirada matara Mójame, mándame, pa' que se entere la vana Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo Hay que miedo, si tu mirada matara No me mires a los ojos, que la fuerza se me escapa Las pupilas se disnatan y no quiero oír su voz No, no me mires a los ojos, que disuelven sentidos Y explicarle que es contigo, son cosas del corazón Yo te sigo cantando Yo te sigo cantando Bueno mira, cintura mami, cintura Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo Hay que miedo, si tu mirada matara Si tu mirada me mata, me arrebata Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo Hay que miedo, si tu mirada matara Llámame y quédeme, pa' que se entere la vana Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo Hay que miedo, si tu mirada matara Acércate un poquito más Y te quiero para mí Oye, guilleo Lo que querías tú Oye, Manolín Y los peloteros Para ti Bueno mira, ahora sí Y comenzó la fiesta Por eso mira, yo te digo algo a ti Y no me mires más, por favor No me mires Oye Ay papi, no me mires No me mires más, por favor No me mires Que yo me quiero pasar contigo Yo soy el dueño de tu corazón No me mires Y esos ojos hechiceros Ay papi, no me mires Son los que quiero gozar, mi amor No me mires Y esos ojos te chaneros Ay papi, no me mires Metales No me mires Oye Y no me mires más Escucha No me mires Ay yo Ay 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 No me mires Y de vos Lo que querías tú No me mires Oye No me mires Y no me mires más Ay papi, no me mires Que yo me quiero pasar contigo No me mires Yo soy el dueño de tu corazón Por eso mira como canto yo No me mires Y esos ojos te chaneros No me mires Y esos ojos hechiceros Ay papi, no me mires Yo soy el dueño de tu corazón Y esos ojos hechiceros No me mires Oye Por eso mira Si tu mirada matara Ahora yo, 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 yo estaría muerto Por eso mira aquí Y repítelo otra vez Si tu mirada más clara, ahora estaría en el cielo Hay que miedo, si tu mirada más clara Si tu mirada me mata, me arrebatas Si tu mirada más clara, ahora estaría en el cielo Hay que miedo, si tu mirada más clara Llámame y quiere ver, pa' que se entere la vana Si tu mirada más clara, ahora estaría en el cielo Hay que miedo, si tu mirada más clara Acércate un poquito más, que te quiero para mí Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo ¿Qué? Ay, qué miedo Si tu mirada matara Para bailar y para gozar Oye, acá es lo que sí, los peloteros garanderos de Chincha Tremenda gozadera con los peloteros garanderos de Chincha Para bailar y para gozar